Cristi, la tormenta tropical que se forma en las costas de Guerrero y Michoacán con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, podría convertirse en huracán categoría 2 a lo largo de la semana, infórmala con agua. Cuba vive su cuarta jornada de una de las crisis energéticas más severas de los últimos años, enfrentando un suministro eléctrico parcial e intermitente. El gobierno suspende las clases y actividades no vitales hasta el jueves, mientras se trabaja en la recuperación del sistema energético nacional. Fórmula 1 retira los trofeos especiales para el Gran Premio de Estados Unidos por un posible conflicto de derechos de autor. Los trofeos, que representaban cascos de oro, plata y platino, se entregarían a los tres primeros lugares en el circuito de las Américas. Ya fueron reemplazados por otros objetos.